Tenemos que dar a conocer una novedad de importancia aquí en el distrito del Carmen, en el distrito de policía del Carmen. Efectivamente, el día de hoy, martes 8 de febrero del 2022, se procede a la desarticulación de una organización delictiva dedicada al asalto y robo a mano armada. Esto fue a las 10 horas 30, a la altura de la empacadora Coronel, kilómetro 1, vía la abramadora, y obviamente con la disposición del escalón superior, comenzamos a realizar los diferentes operativos policiales, ayudados de las herramientas tecnológicas, y es así que se obtuvo información por parte de la policía judicial para que se localice un vehículo tipo taxi color amarillo, a borde de aproximadamente 5 ocupantes, motivo por el cual se procede a realizar un operativo fijo en el sector de la empacadora Coronel, kilómetro 1, vía la abramadora, por lo que se procede a visualizar un vehículo de similares características, al mismo que se le hace detener su marcha y se realiza un registro minucioso. Efectivamente, una vez constituidos en el operativo, pues se procede a revisar ese vehículo a los ocupantes y se tienen los siguientes resultados. Aprendidos. Stalin Antonio C.A. de 43 años de edad, registra dos detenciones por asalto y robo. Wilguer Ramón C.M. de 44 años de edad, registra siete detenciones de asalto y robo. Miguel Ángel T.C. de 33 años de edad, registra una detención por robo. Ewin Enrique C.S. de 44 años de edad, registra tres detenciones por robo y por homicidio simple. Cleber Efraín R.C. de 34 años de edad, no registra antecedentes. Dentro de los indicios en este procedimiento, existe un automóvil tipo taxi color amarillo marca Hyundai, de placas PBW 6149, tres armas de fuego tipo revólver calibre 38, doce cartuchos para arma de fuego calibre 38. Ya con estos antecedentes se procede a la inmediata aprehensión de los cicos ciudadanos antes mencionados. Los indicios asociados fueron ingresados bajo castena de custodia a la policía judicial y obviamente puestos de fijación para la investigación conjuntamente con criminalística y los aprendidos son puestos a órdenes de la autoridad competente. Cabe recalcar que ya anteriormente ya teníamos denuncias de moradores, de empresarios en donde existe algunas empacadoras. Entonces, ya con estas denuncias íbamos paulatinamente verificando hasta que se dio el operativo el día de hoy. ¿De qué sector, de qué ciudad o de qué provincia provienen estos señores? Bueno, estamos todavía en las primeras investigaciones. Tenemos ya estos resultados. Estamos esperando que las unidades investigativas nos confirmen si existen más detenidos o más presunciones de personas como para ya dar un numérico exacto, pero al momento ya con estas cinco personas pues hemos logrado neutralizar a esta banda que estaba causando su sobra en todo el sector que comprende en la vía labramadora. Teniente Coronel, ¿el vehículo en el que se movilizaban estos sujetos es taxi o un vehículo camuflado como taxi? Se verificó en nuestra herramienta SIDNEM. Efectivamente, todas las características están para un vehículo taxi. Según la cooperativa, registra en la ciudad de Quito. ¿Iban a cometer un delito o simplemente fue un operativo de rutina y que se le encontró con todo este armamento? No, ya labores de inteligencia teníamos características de los ciudadanos. Ya venían realizando algunos actos delictivos, no permanentemente, sino esporiádicamente en ese sector. Entonces, ya conforme a lo que se maneja el área investigativa, el día de hoy, conjuntamente con el eje preventivo, pues se dio este resultado. En bien de la comunidad del Carmen, en bien de la subzona, en bien de la zona.